Miren, ayer fue un día bastante importante para la República Dominicana, 27 de febrero, fecha en la cual un grupo de patriotas encabezados por Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, en ese momento Duarte estaba fuera del país, pero fue quien inicia el proceso, un proceso que venía produciéndose y que estalló. Mi visión de la historia es que estalló el 16 de enero, con el manifiesto del 16 de enero, que luego se convierte prácticamente en la primera constitución, la constitución de San Cristóbal. Para esa fecha, la constitución dominicana manda que el presidente de la República dé un discurso frente a la Asamblea Nacional, es decir, a dos cámaras reunidas, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, de rendición de cuentas a la nación. Ayer ocurrió ese evento, el presidente Danilo Medina se dirigió al país ante la Asamblea Nacional, en el cumplimiento constitucional de la rendición de cuentas ante las cámaras legislativas, y ante el país, por supuesto. En su alocución, el mandatario expuso sus mayores logros ante los temas de seguridad, ciudadanía, economía, salud, pobreza, desigualdad, turismo, entre otros. Tocó todos los temas, pero lo hizo, hizo un recuento de los ocho años de su gobierno y planteó cuestiones que ya habían pasado, que era historia pasada, era agua pasada, como el caso del programa este de Contra el Analfabetismo, que es que ella aprende contigo. ¿Qué fracasó? Bueno. ¿En qué ciudad de este país se ha podido declarar libre de analfabetismo? Bueno, a mí me dio pena. Dice que los redujo en un porcentaje. Yo pienso que... Por lo menos no se atrevió a decir que estábamos fuera de la alfabetismo. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a ver qué ustedes opinan del presidente. ¿Qué le faltó al presidente? ¿Qué no dijo? ¿Qué dijo de más? Mira, para mí dijo eso que tú acabas de mencionar, lo dijo de más. Como dijo de más de la circunvalación de San Francisco de Macorís, como tantas obras que fueron encontradas en el momento cuando él recibe el gobierno, en una economía saneada, estable, y tres veces menos la deuda, tres veces menos la deuda. Se le entregó con un dólar treinta y ocho. Y desde que se encaramó ahí no ha pasado del cuarenta y siete al cincuenta y tres. Me gustó eso de se encaramó. Es decir, que más bien la coyuntura... No, 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 no pasa eso. Mira, la coyuntura de ayer y de hoy es que estamos librándonos, o empieza el proceso de librarnos, como dijo Leónel Fernández, del constante asedio a alguna reforma a la Constitución. Por lo menos ya vamos cerrando ese ciclo de ese agitamiento de permanecer en el poder y se está despidiendo. Es lo mejor que ha pasado. Ahora bien. Pero mira, tú tocaste un tema que yo quiero abrir un paréntesis con el perdón tuyo. Yo pienso que nosotros debemos, Francis, y la experiencia del gobierno de Danilo, bueno, también pasó con Leónel Fernández, pero menos con Leónel y más con Danilo, tratar de establecer mecanismos más seguros de contrapeso entre autoridades. ¡Wow! Ese es el mejor momento para evaluar cuál ha sido la suerte del valor constitucional de tener el contrapeso y sobre todo el artículo 4 de la división de los poderes. Para que la gente entienda a qué es que yo me refiero. Aplatánalo. Lo que yo quiero decir es que la Constitución... ...el gobierno pueda accesar a todos los poderes del Estado. Y lo tenga bajo sus yugos. Entonces, el sistema de contrapeso debe de trabajar. De volverse a recuperar. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es posible. Pasan estas cosas. Desde 2006 a la fecha. Tiene control. Mira. Pero en un abismo, cuando tú haces de 2006 hasta la fecha, es lógico que tú puedas interconectar tus propósitos políticos y de rechazo a los gobiernos del PLD. Y la historia refleja que ha tenido mayor desempeño los gobiernos del PLD, no obstante a mis críticas a los actuales, frente a los del PRD. Eso, al 2006, eran dos años de lucha, de una crisis que encontró el PLD o de Leónel Fernández. Yo estoy hablando del control del Congreso. Bueno, pero el control del Congreso. Del 2006 a la fecha. Ahora, yo te bunco. Eso lo dice la historia. Si no es así, tú lo borras. Pero el 2006 a la fecha. ¿Quién mal usó el poder? Teniéndolo el poder. ¿Cómo se usó? ¿Se usó para hacer lo que se ha hecho ahora? ¿Se usó para avasallar y decidir mi Congreso? No, Fulvio, porque había un respeto de lo que hablaba Amado. Es que yo no dije eso. Nosotros vimos cómo se transformó que la separación de los poderes ya era un poder en uno, como dice Carolina. La propia, yo siempre tomo y le pongo el ejemplo que Carolina, en una explicación que yo hacía, dije, pero ven acá, yo estoy viendo que lo que tenemos es, en vez de una separación de los poderes, lo que tenemos es un poder de tres en uno. Claro, el poder ejecutivo. Entonces, para concluir mi opinión, ¿cuánto le faltó al presidente tener honestidad y no utilizar un discurso para decir que se hizo donde no hubo y donde no ha hecho y donde no ha podido lograr? En el análisis que yo he podido estudiar, referente a este discurso, que por cierto fue bastante largo. Bueno, lo mantuvieron dos horas y media. Dos horas y pico, sí. Vuelve el cliché de los pobres, que salen de la pobreza. Vuelve también a presentarme el país de las maravillas, donde se expresa que es el cuarto país con menos índice de delincuencia de las Américas. Y ojalá que alguien llame, si estamos bien en delincuencia, ¿verdad? En seguridad ciudadana, si estamos bien. Para no pecar de crédulo. Entonces, veo una gran disparidad de la realidad a lo que quieren expresarnos. Veo dos mundos, el de ellos, un mundo vivible, bonito y un mundo real que se está viviendo y se está protestando en la plaza. Veo esa falta de entendimiento con lo que es la parte del pueblo que todavía, en su grandeza, en su opulencia, en su poder, no han podido interpretar al pueblo, no han podido escucharlo. Y una de las cosas más grandes de los gobernantes sabios es saber escuchar a su pueblo. Y eso es lo que he visto, una ausencia de capacidad de nuestros gobernantes de poder escuchar la situación real que está viviendo el pueblo. Y otra cosa importante, vi mucha ingratitud. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el discurso se mencionó la grandeza de nuestros jóvenes defendiendo nuestra patria, nuestro país. Ni siquiera se mencionó también la grandeza de nuestros dominicanos y dominicanas fuera de nuestro territorio nacional que gracias a ellos, con esa remesa que envían, es posible y es vivible aquí la economía dominicana en las condiciones económicas que estamos viviendo. Gracias a la remesa de los dominicanos. Y ni siquiera por vergüenza, ni siquiera por respeto se mencionó. Vamos a escuchar una llamada y luego volvamos. Buenos días. Sí, buenos días. Yo lo que creo es que nuestro presidente vive en la luna. Porque cada día... Vive aquí porque yo lo que hacer o lazo. Sí, porque cada día. Él habla de la delincuencia, que este país, que hay menos delincuencia, pero que no tiene que comparar con otro país. Es lo que tiene que tratar de enfrentarlo, es para que uno pueda vivir en paz. Uno ha hecho su propio cárcel para poder vivir. Y ni siquiera así, uno se encuentra seguro, siquiera dentro de su casa. Pase un buen día y gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias, doña. Mira, escuchamos al presidente hablar de cantidades. Muchas aulas construidas, muchos hospitales en construcción, muchos que están en proceso de renovación. Pero entonces, hablar de cantidades y no hablar de resultados, de rendimiento. Entonces, hablar de cantidades y no hablar de rendimiento, de qué ciertamente se ha beneficiado o cómo se ha mejorado tanto el sistema educativo. Ok, hemos hecho miles de aulas, pero cómo estamos en las evaluaciones a nivel internacional cuando se hacen las mismas. Tenemos muchas construcciones de hospitales, pero ha mejorado la calidad en la salud pública en nuestro país. Tú tienes que pagar un seguro médico costosísimo, porque la gente no siente esa seguridad y esa garantía de ir a un centro hospitalario. Déjame darte los datos que lo tengo aquí, que dijo el presidente. Líder en la región en crecimiento, 5.1. Crecimiento por sector, la construcción, el que más creció, 10.5%. Inflación controlada, la acumulada, 3.66. Inflación promedio en los siete años, 2.65. Un país en crecimiento, el PIB en dólares, en el 2019 estaban 88.000 millones de pesos. En el 2012, 60.739 millones de dólares. 889.986 empleos creados, 127.141 empleos por año. La pobreza en mínimos históricos, en el 2012, 39.7. En el 2019, 20.6. La pobreza. La pobreza. Increíble. Permíteme terminar. Cuando eso tú das el dato de los seis, de los ocho millones, se supone que recibió un gobierno en el 2012 con unos cuatrocientos y tanto, o seiscientos y tanto. Ajá. Apenas ha subido trescientos mil empleos. Entonces, él habla de todas esas creaciones, pero tú no tienes los resultados para decir, tengo calidad en la educación, tengo calidad en el sistema de salud. Ciertamente tenemos esos niveles de seguridad que dice el presidente Medina. Tú puedes salir a cualquier hora de la calle con un teléfono, con una cartera, sin ese temor de que te vayan a asaltar. Como dice la muchacha, yo estoy cansada de ponerme el teléfono adentro de los panties. Y tenemos otros elementos que hay que evaluar. El presidente, en esos datos, amados, que tú das, el presidente no habló del crecimiento de la deuda pública. De eso él no habla, ¿verdad? No habla de... La deuda se aumenta al doble. Eso no está pasando en República Dominicana. En el país que vive el presidente Medina eso no está aconteciendo. Otra de las cosas que faltaron, que entiendo yo, importantísima del momento, tú de alguna forma lo dijiste cuando hablaba de la ingratitud, pero esa manifestación de inconformidad de la gente, de un sistema político que ha sido encaminado desde los gobiernos del PLD y no referirse mínimamente a lo que sucedió en los mismos momentos en el que él le hablaba al pueblo y que todo ese pueblo al que él supuestamente se le dirige está manifestándose en un centro importantísimo... Él se refirió al tema ese de las protestas, pero de manera un poco parca. Él se refirió a que había que investigar y esclarecer todo lo demás. Otra de las cosas que no vimos hablar de... Se me pareció ese pedido que hizo de que se aclare hasta las últimas consecuencias, lo mismo que dijo cuando Debrecht. Otro, ahí es que voy también, otro de los temas... Y tenemos los resultados ahí. ...el tema de la transparencia, de la corrupción... Nadie es preso. O sea, hay que recordar, Dios mío, y solamente hay que ver los vídeos del presidente Medina antes de ser presidente. Como este señor hablaba, en el ámbito de la transparencia, del manejo de los recursos, del comportamiento de los funcionarios. Y hoy tenemos a un presidente apático... Hasta poner rumor voy a votar. Sí, un presidente apático, indiferente a estos temas importantísimos. Cuando tú tienes crecimiento de esos niveles que te dice él a través de sus presentaciones estadísticas y comparativas a nivel internacional, tú puedes tener un crecimiento de un 10%, pero cuando tú no tienes una distribución equitativa de ese crecimiento, de esos recursos, cuando no hay igualdad, no vale que crezca, señor presidente. No importa, porque solo se está yendo a un grupito de la sociedad. Carolina, también tenemos que ser equilibrados y ciertamente... Justo. El gobierno ha tenido luces. Por ejemplo, el tema del transporte ha sido... En la capital, usted tiene dos sistemas de transporte público masivos. Que la gente prefiera usar su vehículo y meterse primero en los túneles creando tapones. Eso es un problema de conciencia ciudadana. No, no, pero hay metro. Hay un metro. Pero hay un metro que se amplió y también hay un teleférico. Tenemos muchas carreteras. ¿A qué costo? Tenemos muchas carreteras. ¿A qué bendito costo? Yo no estoy discutiendo el tema de la corrupción alrededor de las obras públicas. Pero sí hay que decir que, por ejemplo, el aumento de las aulas, cantidad de aulas, lo que hay que tener es vigilancia y ser responsable cuando un ingeniero bandido te hace una escuela que a los seis meses ya está aliquiado. Entonces no está teniendo resultados positivos. Tiene una deficiencia. Está bien, tiene deficiencia. Pero lo que te quiero decir es que se han hecho las guarderías infantiles, las aulas, el transporte público, las carreteras. Pero la calidad de la educación, las carreteras, los peajes sombras, amados, que hablamos acá. Que tú ganas con que te hagan una carretera a Samana. Cuando hay miles de millones que se le están dando a empresas privadas. Yo lo que quiero es que le indiquemos las luces del gobierno también. Pues mira, se implementó el sistema de seguridad vial. Y yo la creo, el sistema de seguridad vial, yo la creo algo importante. Muchas gracias. Y la cual yo no puedo ser mezquino y no reconocerlo. Usted se para en la carretera, aunque sea a orinar, y vienen ellos a preguntarte si te está pasando algo. Pero también lo he utilizado llamando. Y me han dado buena asistencia. Y nunca he sentido que se me quiera cobrar nada. No, no, no. Es decir... Y se te insinúan si quieren. No, 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 no. Esos muchachos hay que reconocer. Esa parte, yo creo que el gobierno puede decir que ha hecho eso. Señores, con lo que ha pasado aquí con la deuda y la cantidad, cómo se ha vendido el presente y el futuro. Las generaciones pronto vamos a sentir eso y vamos a ver eso, lamentablemente. Lo que se ha hecho aquí, eso nunca se había hecho. Más de 23 mil millones de dólares un presidente en ocho años en asunto de deuda. Eso nunca se había hecho. Los resultados los vamos a ver pronto, pronto, pronto. Lamentablemente. Tengo miedo cuando entre otro gobierno. Bueno.